Un amor de papel El rechazo de ayer Un porqué Situaciones muy tristes Que te hacen sufrir Y no ves la salida Más recuerda en la vida Todo es temporal No guardas más rencor Y llegado el momento Lo verás hacia atrás Nunca más Entonces miro el cielo Suspiro y deseo Una brisa ligera Acaricia mi pelo Estoy ardiendo Y no necesito más Recuerdo esa sonrisa Me vuelve el aliento Qué sensación divina Recorre mi cuerpo Te miro al cielo Y no necesito más Nunca más Música ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Pretendemos ¿A qué jugamos? ¿En dónde estamos? Y no está bien No estar conscientes que Pronto amanecer Entonces miro el cielo Entonces miro el cielo Suspiro y deseo Una brisa ligera Acaricia mi pelo Estoy ardiendo Estoy ardiendo Y no necesito más Recuerdo esa sonrisa Me vuelve el aliento Qué sensación divina Recorre mi cuerpo Mira al cielo Mira al cielo Mira al cielo Y no necesito más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más ¡Gracias!